Los Inventores Largos caminos y nuevos horizontes abrir Nos dieron luz, mil ideas, su tenacidad Y su genialidad pudimos comparar Investigaron la Tierra y el Sistema Solar Pronto inventaron un medio de transporte ideal Y descubrieron un mundo infinitesimal A nuestro alrededor que ya podemos ver Glatiendo otra vida Hoy como ayer, nuestros inventos sorprenderán Transformarán las utopías en realidad Los Inventores Los Inventores Estefenson a todo vapor El vapor No fue hace tanto tiempo cuando el hombre aprendió a utilizar el vapor Solo un par de siglos Pero maestro Recuerdo que usted nos contó Cómo hace mucho tiempo en Alejandría Erón inventó una máquina de vapor ¿Te das cuenta? Ya vuelve el griego Alejandría no tiene nada que ver con Grecia Está en Egipto Efectivamente, de todos modos El Invento de Erón no tenía ninguna aplicación práctica Acordaos Es una máquina de vapor Gira, pero es inútil Es cierto, era inútil Tendríamos que esperar otros dos mil años Para que un francés, Denis Papin Estudiera otra máquina de vapor Oh, el vapor tiene potencia Efectivamente, mucha potencia No entiendo de potencia, pero quema Debéis tener cuidado, señor Papin Debéis tener cuidado, señor Papin Máquina de vapor ¡Hurra! Fabricaré una más grande Cuidado, va a explotar Ya lo tengo Le falta una válvula de seguridad ¿Es que ahora os dedicáis a la cocina? He inventado algo Mirad, la verdura se va a hacer en un abrir y cerrar de ojos ¿Pero qué es ese trasto? Una olla a presión, la verdura ya está hecha Ni soñar lo necesita más tiempo Es verdad, enhorabuena, señor Papán Por una vez habéis inventado algo útil Ya lo veis, niños Todo lo que nos dejó de ni Papán fue la olla a presión Pero las cosas estaban a punto de cambiar Y encima de forma explosiva Sí, de forma explosiva Una explosión tecnológica, por supuesto La primera máquina de vapor industrial Será inventada por un inglés Newcomen Más deprisa, chico Necesitamos más vapor No, no es verdad No, no, no Que sigordo Esta es una La primera máquina deFlash Esta máquina no es eficaz, gasta mucho carbón. ¿Y qué sugiere usted, profesor Watford? En casa, en Escocia, nos disgusta malgastar. Fíjese en todo el vapor que se escapa en el aire. Pero eso no podemos remediarlo. Oh, sí que puede. Mire. Yo no veo nada, es demasiado pequeño. Tampoco hay necesidad de desperdiciar papel. Esto está en chino. Espera y lo verá. Maestro, es muy curioso. ¿Cómo puede hacer el vapor que devuelta es una rueda? Todo lo que hace el vapor es... Espera, te lo enseñaré. Mar despacio, mar despacio. ¿Cómo vais a poder ver algo? El vapor entra a través de esta especie de cajón y se distribuye a ambos lados del pistón que le hace moverse. ¿La habéis entendido? ¡Sí, hemos entendido! Y esa máquina de allí pondrá el mundo patas arriba. Al poco tiempo aparecerán las primeras máquinas de vapor. El francés Joseph Quiñou. ¿Está usted seguro, señor Quiñou, de que su máquina podrá transportar este gran cañón? ¡Ya lo verá! Debería pasar a través de aquella puerta de allí, señor Quiñou, no a través de la pared. Eso es lo que estoy tratando de hacer, señor. El británico Murdoch. Está prohibido poner en circulación las máquinas mecánicas durante el día, Murdoch. En ese caso podría intentarlo de noche, señor Watt. Bajo su responsabilidad. Dios mío. ¡Ah! 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 ¡Es el demonio! ¡El demonio me persigue! Dígame, señor Trevisick, ¿se lo pasa usted bien fabricando juguetes? No se le paga para eso. Es un modelo a escala reducida de la primera locomotora sobre raíles. Debe estar de broma. Las máquinas nunca sustituirán a los caballos. ¡Ah! 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 Unos cuantos años antes, en 1797, pas sabemos cómo abuelo voy a doig! ¡Ah! 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 Tengo una idea Oye, papá, también podríamos montar el motor sobre la carreta ¿Eh? Se movería por sí misma Eso ya lo hemos intentado, George La máquina es demasiado pesada, no puede tirar de la carreta Rompe los raíles ¿Qué ocurre ahora? No es nada importante, papá, el pistón está bloqueado Unas gotas de aceite solucionarán el problema ¿No crees? Espera, va a funcionar Bien hecho, chico, tienes talento para la mecánica Papá, quiero fabricar una locomotora de verdad Y para hacerlo necesitaré un taller Creo que podré solucionarlo El primer servicio público de tren que circuló en 1803 en Inglaterra Estará tirado por caballos Eso no es un tren de verdad Un tren debe tener una locomotora Muy cierto, pero la locomotora no tardará en hacer su aparición Esperad y lo veréis ¿Crees que funcionará, papá? Sí, pero no por mucho tiempo, es muy pesada ¿Está familiarizado con las máquinas de vapor? Sí, señor, soy mecánico Pues mi máquina irá tan deprisa Que nadie será capaz de darle alcance La he llamado Cógeme si puedes Pesa unas 7 toneladas Demasiado peso para los raíles Sé muy bien lo que hago ¿Quieren dar una vuelta en una locomotora? El medio de transporte del futuro Un chelín el viaje Solo un chelín Eh, papá, vamos a dar una vuelta Por favor, papá De acuerdo, pero siéntate a un lado del carruaje Creo que los raíles no aguantarán De esa forma podrás saltar Tenías razón, papá Siempre la tienes Sigue siendo demasiado pesada Le hace falta una máquina ¿Comprendes? Dígame, George ¿Quiere fabricar una locomotora? Sí, señor Una mucho más ligera Y por lo tanto, más rápida Milor Las locomotoras son juguetes muy caros Nunca serán útiles Caballos, eso es lo que necesitamos ¿De verdad son tan caras? Sí, señor ¿Cuánto? Varios cientos de libras Tal vez mil Es demasiado ¡Demasiado! ¿Y una vez que la hayas fabricado Funcionará? Eso se lo garantizo No le agajasó, Milor Este pequeño mecánico Es incapaz de... Confío en usted, George Compre todo lo que necesite Para su taller ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Qué desperdicio de oro! ¡Para nada! La madera es una materia sólida Reforzará la caldera Mira los dos cilindros Estas bielas transmitirán el movimiento de los pistones Directamente a las ruedas Pero tú, Robert Debes ir a la escuela Y hacerte ingeniero Entonces podrás ayudarme Señores Todos los intentos para fabricar locomotoras Han sido infructuosos Esto es un desastre Los trabajadores deben pagar la compra de acero Las reparaciones de la fundición Los daños ocasionados por las explosiones Los gastos médicos Y todos los extras Accidentales o no Estamos acabados ¿Y bien? Nuestra nueva locomotora La locomoción Inaugurará la primera línea Ferrea a vapor ¿Está loco? Es absurdo De acuerdo ¿Estás seguro de que la locomotora estará terminada a tiempo? Sí, señor Mi hijo es el supervisor del taller Merece toda mi confianza El tren andará El tren pasará Cuente con ello, milord No los necesitaremos Eso espero Hoy es un día histórico Para el futuro de los ferrocarriles Yo también, hágase a un lado 38 vagones Es increíble ¡Imposible! El tren no podrá moverse ¡Vamos allá! No hay nada que temer Solo es una válvula ¡Terminado! ¡A todo vapor! No lo conseguirá ¡Sí lo conseguirá! ¡Seguro que no! ¡Lo logrará! ¡No lo logrará! ¡Bravo! ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos! ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más presión! ¡A todo vapor! ¡Mirad! ¡Debo alcanzarlos! ¡Debo alcanzarlos! ¡Debo alcanzarlos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho locomoción! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho locomoción! ¡Ah! 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 Señores, hemos decidido construir una línea de ferrocarril entre nuestra ciudad y el puerto de Liverpool. Ahora debemos decidir quién debe ocuparse de este proyecto. Pero si no hay nada que decidir. Ya he dibujado la línea férrea y mi locomotora está lista. Todo lo que necesitamos es el dinero. Las máquinas de vapor no son seguras. El tren debería estar tirado por caballos. Yo puedo suministrar unos cuantos a un precio muy atractivo. Señor James, hemos estudiado su proyecto. No creemos que la elección de su ruta sea la mejor ni que su locomotora sea lo suficientemente potente como para llevar este tren. ¿Qué? ¿Qué dice? Mi locomotora es la mejor del mundo entero y la ruta que he elegido es la más corta. Hasta la fecha, la de George Stephenson es la única locomotora de vapor en funcionamiento. Le hemos pedido que viniera. Bien, señor Stephenson, ¿ha estudiado nuestro proyecto? Sí, señor. Yo sugiero esta ruta. Pero si es mucho más larga. Un desperdicio. Evita las laderas empinadas y las curvas pronunciadas que podrían hacer que el tren descarrilara. Entiendo, entiendo. ¿Y qué pasa con la locomotora? Tengo una idea completamente nueva. Una caldera con tuberías. ¡Es absurdo! Yo creo que una caldera vertical y cilíndrica... Una caldera horizontal es más indicada. Mi locomotora es la mejor del mundo. La mía es la mejor del país. Caballeros, calma. Es evidente que cada inventor se considera el mejor. Solo hay una forma de decidirlo. Una competición. Es una gran idea. Una competición de locomotoras. Un premio de 500 libras. Un dineral. Una carrera. Haremos apuestas. ¿Cuándo tendrá lugar? En octubre, en Rheingill, cerca de Liverpool. ¡Oh, Dios mío! El promedio mínimo ha sido fijado en 16 kilómetros por hora. La competición está a punto de empezar. Aquí están los jueces. Sus decisiones serán irrevocables. Irrevocables. Que se acerque el primer participante. Es un curioso cacharro. ¿Cómo se mueve? ¡Adelante! ¡Ocho kilómetros por hora! Señor Blanted, no creemos que su máquina sea una locomotora de vapor. ¿Cómo es eso? ¡Vengan a verlo! ¿No es eso, vapor? ¡No es vapor! Sin duda es vapor. Pero en cualquier caso, su velocidad media no ha superado los ocho kilómetros por hora. Las reglas exigen al menos 16. Queda descalificado. De haberlo sabido, habría traído dos caballos. ¡El siguiente! ¡Es un saltamontes! ¿Aquello qué es? ¿Zancos o muletas? Una cosa es segura. No llegará lejos. ¡Descalificado! ¡El siguiente! ¡Descalificado! ¡El siguiente! ¡Más despacio! 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 ¡Más despacio ¡Vamos! Nunca conseguiremos alcanzarlo. Pues más nos vale. ¡Mira! ¡Veintidós kilómetros por hora el récord del día! ¿Se encuentran bien? ¿Algún problema? ¡Inabsoluto! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Hola, amigos míos! ¿Listos para empezar? ¡Listos! Este sitio está libre, ¿verdad? Sí, suba. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Más deprisa! Un promedio de 30 kilómetros por hora. ¡Increíble, caballeros! ¡Ha batido todos los récords! ¡Bravo, bravo! Aquella carrera marcó el comienzo de los gloriosos días de los trenes de vapor. Al año siguiente se inauguraría la línea Manchester-Liverpool. En unas pocas décadas, el ferrocarril sufriría un notable progreso, extendiéndose a Europa, luego a América, en donde abriría el camino a las llanuras del oeste. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, Stephenson, cuyo cohete alcanzó los 30 kilómetros por hora. Hoy en día... ¿Pero qué es eso? El TGV debería saberlo 300 kilómetros por hora. Sí, e incluso 500 en un futuro cercano. Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está puesta en el espacio estelar. Irán galaxias a las que también llegarán. Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra. Hoy como ayer, otros intentos sorprenderán. Transformarán las utopías en realidad. Los inventores. Los inventores.